Se muy bien que ella y yo somos simplemente amigos Pero un fuerte sentimiento de mi alma y de mi pecho su amistad ha confundido Se muy bien que su amor y sus besos son ajenos Aunque siento que me muero por decirle que te quiero controlaré mi corazón Y estos celos que hay en mi me hacen daño, me lastiman Al mirar que la acarician y se mira muy feliz junto a él Y no me importa sufrir si ya estoy muerto en vida Si tan solo es mi amiga, su amor es mi amarga miel Mi amarga miel Mi corazón ya no puede más y con ansias quisiera gritar Que la amo como a nadie he amado jamás Pero algo me impide lastimarla y arruinar nuestra amistad Es mejor esperar a que el amor y el destino ponga todo en su lugar Y estos celos que hay en mi me hacen daño, me lastiman Al mirar que la acarician y se mira muy feliz junto a él Y no me importa sufrir si ya estoy muerto en vida Si tan solo es mi amiga, su amor es mi amarga miel Mi amarga miel Y no me importa sufrir si ya estoy muerto en vida